Yojaban y televidentes, por otro lado hay que decir que ni las iglesias se escapan de los hurtos en Bogotá. En la tarde de este domingo, la Catedral Primada de Bogotá fue víctima de hurtos. Cinco delincuentes ingresaron precisamente y en medio de un factor de oportunidad se robaron un copón, que lo que dicen las autoridades es que es de oro y plata y tiene incrustaciones de esmeralda. Las autoridades aún continúan en la búsqueda de este elemento religioso importante para esta iglesia. Delincuentes ingresaron a la iglesia y por medio del factor de oportunidad se hurtaron el copón de plata y oro, el cual tiene incrustados esmeraldas. El día domingo cinco personas ingresaron a la Catedral. Al ingresar estaba, digamos, la persona encargada de articular todo el ingreso de personas a la Catedral. Observó algo el día domingo, pero hasta ayer nos informan que al hacer un inventario de los elementos al interior falta algo y ese algo es lo que se indica el día de ayer y lo que está hoy, digamos, manifestando en los medios de comunicación. Los voceros de la Catedral Primada de Bogotá se pronunciaron por medio de un comunicado. Esta pieza litúrgica de aproximadamente 15 centímetros de altura de reciente fabricación no hacía parte de la colección artística, religiosa y patrimonial que reposa en la Catedral. Se dio parte a las autoridades y se hizo el respectivo denuncio. Johanna, por otro lado, otros dos datos importantes que se dio precisamente en este Consejo Extraordinario de Seguridad es que la alcaldesa Claudia López afirmó que se creó un grupo de investigación de anticrimen conformado por la CIJIN, DIJIN y DIPOR. Esto con el FIRDE en tiempo récord precisamente esclarecer estos embolsados en Bogotá que se han registrado en lo corrido este año. También afirmó que adicionalmente llegarán 233 policías adicionales de vigilancia y fortalece sobre todo tres localidades que están siendo críticas en Bogotá y que se han encontrado precisamente la mayoría de estos cuerpos que serían Kennedy, Mártires y Santa Fe. La alcaldesa Claudia López afirmó y entiende que los ciudadanos sienten temor al salir precisamente con esta obra de violencia pero afirma que seguirán precisamente aumentando el pie de fuerza y espera que a mediados de septiembre se esclarezca nueve casos de estos embolsados registrados en Bogotá. En la información que tenemos a esta hora, Johanny Televidente, yo me despido aquí desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, Andrea Olaya para Cable Noticias, 24 horas de información. Andrea, gracias por este reporte que nos entrega. Pues vamos a hablar precisamente de esta situación de la que nos contaba Andrea Olaya hace unos minutos y es el tema del robo que se presentó en la Catedral Primada específicamente de lo que pasó. Para eso nos acompaña a esta hora el padre Ernesto Arenas, el espárroco de la iglesia Santa Luisa de Marilac. Padre, gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo. Buenas tardes. Bueno, como primera pregunta cuéntenos un poco, veíamos el informe, veíamos el reporte, pero exactamente qué fue lo que pasó y según tengo entendido fue el domingo, hasta ayer se dieron cuenta. Bueno, yo soy del barrio Pati Bonita, al sur de Bogotá. Realmente no sabemos de esta noticia. Cuando me dijeron entonces investigué. Dicen que fue un descuido de los que trabajaban allí y que se robaron el cáliz. Pero pues en mi concepto el cáliz, que es un objeto sagrado con el cual los sacerdotes en nuestra celebración litúrgica, en este vaso sagrado depositamos el vino que por nuestra oración consagratoria se convierte en sangre de Cristo. La sangre de Cristo para nosotros los católicos representan el gran sufrimiento que tuvo Jesús para poder restaurar nuestra vida y que cada día con todas las adversidades que pasa, o sea, parte de Colombia de violencia representaría esa sangre derramada de todos los mártires que derraman su sangre por causa del cumplimiento de su misión. Inicialmente podríamos hablar de los mártires de la Iglesia Católica, pero igual tenemos muchos mártires como los policías que mataron y todos los vulnerables que matan por causa de ser líderes sociales, por mantener la palamonía, construir el reino de Dios. Entonces, más que el valor económico de los ocho millones que cuesta el cáliz, pues representa el valor espiritual, donde nosotros consagramos y esta sangre de Cristo, que es alimento espiritual, nos fortalece a cada uno de nosotros. Por ejemplo, aquí en el sector de Pato Bonito, yo no puedo tener un cáliz así de costoso, tengo un cáliz sencillo de plata, pues para que los que son amigos de lo ajeno quieran llevárselo, porque como el valor no es tanto el económico, sino el sagrado, el valor espiritual que tiene para nosotros los católicos, siento que el que se lleva a ese cáliz, pues hace un sacrilegio, de acuerdo a los objetivos de nuestra fe, que es transmitir la fuerza del amor y la construcción del reino de Dios, imitando lo que Jesús nos enseñó en la última cena. Padre, pero también hablemos precisamente, por supuesto, del tema del valor religioso que tiene y espiritual que tiene para los creyentes católicos, pero también hablemos un poco de ese valor económico, porque evidentemente quienes lo robaron, lo hicieron aprovechando el factor de oportunidad. ¿Qué tenía en particular este cáliz? Y recordemos que estaba en este lugar, porque se convierte también en un importante atractivo turístico. Bueno, pues como la Catedral de Bogotá tiene una historia larguísima con la que ponió Gonzalo Jiménez de Quesada de Bogotá, entonces los objetos religiosos son antiquísimos, y por supuesto que es oro macizo, oro pesado, incrustaciones de esmeralda, tiene un valor económico muy alto, muy alto. Entonces, claro, ellos ven solamente el valor material del cáliz como tal, no saben exactamente para qué se utilicen. ¿Qué tanto están en riesgo, padre, ahora las iglesias con este tema de la inseguridad? No sé cómo sea el tema de seguridad dentro de una iglesia, no sé si tengan dispositivos de cámaras, ¿cómo es este tema de seguridad? Porque evidentemente ya ni las iglesias se están salvando de lo que se está viviendo en el país. Sí, definitivamente nosotros tenemos que tener algunos aspectos de seguridad, como son las cámaras, en algunas parroquias tenemos eléctricas para protegernos, porque igual hay que estar muy bien protegidos. Y las cámaras son importantes, claro que sí, en la mayoría de parroquias ya deben haber cámaras. Y mis cámaras aquí en el sector de Patrimonio son internas y externas, y pues también sirven para el control de las adversidades que pasan en la calle, siempre la policía viene a mirar las cámaras de la iglesia también. Bueno, pues padre, para ir redondeando, ¿cuál es ese mensaje que se le entrega precisamente a la comunidad y a los feligreses que ya sienten que incluso ni en el lugar donde se encontraba la paz y la espiritualidad como son los templos están tranquilos porque en cualquier momento llega alguien a asaltar o a robar? Recordemos que el año pasado también se vio este tema de las joyas de la decoración del lienzo sagrado de la Virgen de Chiquinquirá, que se vivió también un robo similar. ¿Cuál es ese mensaje de los feligreses? Estamos en un mundo pluralista, desglobalizado, en multiculturalidad, donde hay diversidad de propuestas espirituales, diversidad de propuestas sociales. Se está perdiendo el sentido de Dios, el sentido de las cosas sagradas, definitivamente. Y frente a esta realidad que se nos presenta, cada quien de nosotros tenemos que custodiar nuestra vida, pero también custodiar la vida de los demás, porque eso depende de que estemos seguros a otros, nos cuidemos y cuidemos nuestros objetos. Inclusive en el vandalismo no les importó romper los objetos ciudadanos, ¿no? Y entonces cada uno de nosotros pues que cuidemos la dignidad de todo lo que conseguimos con esfuerzo. Bueno, pues padre, muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos y pues decirle a los ciudadanos que, según el informe de nuestra periodista, están investigando, aclarando exactamente qué fue lo que pasó. Esto ocurrió el domingo, cuando se fueron a hacer el inventario, que fue ayer martes, pues se dieron cuenta que esta pieza importantísima, ya usted nos hablaba del valor económico y del valor precisamente que tiene para la Eucaristía, estaba extraviada, están investigando y le agradecemos su tiempo.